Seguimos en Sesiones EH con Vicente García, Vicente, bueno, en tu CD, en esta nueva producción hay muchos ritmos, o sea, hay unas más rápidas, unas más lentas y una de esas es una bachata que es Carmesí, ¿cómo se da la producción de Carmesí? Bueno, Carmesí es el primer sencillo de este segundo disco y es una bachata que hace como la perfecta transición entre lo que venía haciendo en trabajos como Te Soñé y como has logrado, que era bachata, en términos rítmicos, bachata, pero enriquecido con otro elemento y con otra manera de ver la armonía de la bachata y trata de cierta manera ir a la par con todas las canciones de este disco en la forma de componer y en la forma de decir las cosas. Es una canción que trata de amor, pero que trata de explicar el amor desde una perspectiva diferente, no decirlo ya de manera llana, te extraño o me gustas o te amo, sino tratar de, a través de las letras, que la gente pueda imaginarse cosas, sobre todo paisajes de mi país o que generen cierta, ciertas imágenes a la hora de escuchar la letra, más que solamente el sentimiento. Ok, y la letra de esa canción, ¿cómo la escribiste? ¿Qué te motivó? Para esta canción partí de la palabra como tal, Carmesí. A mí me evocaba mucha poesía, entonces empecé a ramificar todo lo que podía relacionar, con lo que podía relacionar esa palabra y lo reflejé a través del sentimiento que uno encuentra en otra persona, ese sentimiento de hogar, ya no solo de un hogar físico, sino de estar con alguien, sentir que está como en casa. Y a partir de ahí, de esas dos ideas, construí toda la canción. ¿Y el videoclip de esta canción? Porque es el más reciente. Sí, este video salió hace aproximadamente una semana. Y fue grabado en Colombia. Fue grabado en Colombia, en Palomino, tratando un poco de reflejar el contexto de la composición y eso. Y a una semana de lanzado ya tiene un poco más de 400 mil visitas, así que estamos súper contentos con la acogida que ha tenido. Bueno, vamos a cantar, Carmesí. Vamos a cantarla. Vida que ha venido para llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio Carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía Amada mía, voz que dibuja mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor y me dijo que el amor eres tú, mamá Lluvia que ha bajado desde la montaña Mis caricias, tus caricias que se tejen entre sí Cómo contrasta el color de tu piel con mi piel Se vuelve el cuento fantasía Amada mía, voz que dibuja mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú Sigo y te alzando vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor y me dijo que el amor eres tú, mamá Vida que ha venido para llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tus labios carmesí La llenares y en tus sangre Gracias.